¿Cuántas edades es una marca de ropa llanera que significa jamás cambies tu actitud? Queremos que las personas nos conozcan por nuestra calidad, por nuestros diseños y por nuestra exclusividad que ofrecemos. Son telas 100% algodón, licrado peruano, es el mejor algodón que hay en el mundo. Las traemos y actualmente acá en Villavicencio fabricamos y comercializamos los productos. Tenemos varias personas jóvenes que son las que nos colaboran en el proceso de producción. Todo lo hacemos por medio de redes sociales y aparte estamos creando también la página web. Estamos muy agradecidos con la Gobernación del Mente y la Secretaría de Competitividad porque nos han ofrecido ese apoyo para dar ese salto de crecimiento a la empresa. Actualmente estamos en un proceso de creación de marca y como no, incentivar ventas. Soy cliente y embajador de la marca JCA, una marca 100% llanera que pueden encontrar este 4 de septiembre en el Centro Comercial Villacentro en la primera feria de moda. Los esperamos.